bueno muchachos miren este motor de chevro le aveo 1.6 aveo family vean cómo está ese tapón también vamos a corregir esta fuga de aceite el tubo de desfogue del motor pero lo más importante miren el tapón jugo de refrigerante miren cómo se le ve el manchón bueno muchachones acá tenemos los tapones resulta que este carrito ya le habían hecho cambios de tapones pero no cambiaron estos dos de pronto por la circunstancia de que hay que desarmar la admisión motor de arranque para llegar al daño miren ahí está el daño vean ese es el problema que tenemos con el tapón del bloque tapones de agua y vamos a aprovechar a ver si los cambiamos todos dos y corregimos la fuga por el tubo de desfogue de vapores del motor muchachos aquí hemos utilizado una pistola de petronizar miren cómo ha quedado ahí podemos ver ambos tapones vean tapones del bloque tapones de agua vamos a proceder a cambiar esos tapones como los podemos cambiar golpeamos con un es por un extremo con un desarmador punta plana o un botador para poder sacar ese tapón bueno les termino explica el procedimiento vean un centro punto punta plana vean y comienza le pegan por un extremo y le sale miren vean pegándole siempre por un extremo bueno muchachos también es bueno darle una ligita para limpiar todas las porosidades y óxido que haya tenido yo acostumbro al momento de colocar el tapón utilizar una pega epóxica o soldadura como le dicen soldadura de tanque de plástico como utilizan muchos porque no acostumbro a utilizar la silicona porque la silicona en ocasiones permite filtraciones de refrigerante entonces en este caso con la soldadura epóxica queda sellada completamente ya les muestro otra cosa muy importante muchachos siempre medir los tapones y que sean lo más exacto posible miren por lo menos este este tiene medida de pulgada pero podemos ver que tiene en promedio 34 milímetros con 4 34.4 puedo ver acá en la medida vean de todas maneras ya les muestro el pegante epóxico que voy a utilizar bueno muchachos bueno muchachos miren este es el poxy que vamos a utilizar el blanco o el crema es el endurecedor y el gris es la resina simplemente esto viene a unir las dos y creamos para que para echarle alrededor al tapón pero muchachos miren así va el tapón para colocar que vamos a utilizar para empujar un dado 19 impactos que tengo acá bueno miren bueno miren que pasa que el dado entra justo justo en el tapón si pueden ver vean ahora simplemente vamos a golpear para que le entre miren es un 19 milímetros de impacto otros tienen una pieza fabricada pero acá estamos improvisando porque no es normal estarle cambiando los tapones nosotros sino que esto le toca como tal a la rectificadora hacerlo bueno vean cómo va quedando la idea es que quede a ras con ras bueno muchachos quiero mostrarles miren como quedó el tapón montado ya quedó listo vean como quedó bien selladito y a ras con ras de la altura del bloque vean aquí tenemos tapado para que no nos entre nada de impureza en el tubo ventilador de del motor vean ya hemos cambiado los dos tapones que nos falta ahora ahora limpiar acá para armar la admisión montar el motor de arranque y armar todo lo que es la parte superior del motor todo por no cambiar todos los tapones desbloque en la rectificadora cuando reparar un motor saludos bendiciones Chevrolet Aveo Family 1.5 5 10 6 1